¡Ay, qué asustor! ¡Ay, qué asustor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, asustor! ¡Nada Papandiano! ¡Está bien! ¡Venidos! ¡Ay, qué asustor! ¡Y eso es cuando se pierda ¡La fuerza es! ¡Ahora, qué asustor! ¡Tengo que resistente! ¡Vimos cumplidos! ¡Ahora, qué asustor! ¡No, qué asustor! ¡No, qué asustor! ¡Ahora, 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 qué asustor! ¡No, qué asustor! ¡Ahora, 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 qué asustor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!